Hola, mi nombre es Katy, soy agente de viajes y travel vlogger. En este video vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con este tema que es muy hablado debido a la situación que estamos viviendo, debido a los avances tecnológicos que ya vamos notando y tanto en mi Instagram, tanto acá en los comentarios de los videos muchas veces me encuentro con estas preguntas. Katy, ¿pensás que los agentes de viajes en un futuro van a desaparecer? Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Antes los invito a que se suscriban a este canal y también se suscriban a mi Instagram, estoy en todos lados como agente Katy y me pueden encontrar en cualquier red social con ese nombre. Ahora sí, vamos con el video. Muy bien, una aclaración antes, esto es mi opinión personal. Yo invito a que ustedes abajo en los comentarios comenten qué es lo que piensan sobre este tema. ¿Los agentes de viajes van a desaparecer o van a seguir existiendo? Muy bien, amigos, desde un principio vamos a definir qué es un agente de viajes para entender el concepto. Un agente de viajes es un mediador entre el pasajero y el proveedor del servicio turístico. ¿Qué es lo que pasa? Con los avances tecnológicos tales como compra online, ese mediador se ve vulnerable. En mi opinión personal, creo que los agentes de viajes no van a desaparecer. ¿Sí? Y voy a pasar a explicar por qué. Los agentes de viajes, tareas como mediador, es decir, de comprar y revenderte, una persona física no puede estar comprando al mayorista, es decir, sí o sí necesita al minorista para vender. Es lo mismo que no vas a poder ir a comprar a la fábrica de azúcar 100 gramos de azúcar. ¿Sí? Vos necesitás ir a un supermercado. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Una agencia de viajes es un mediador, es el minorista que te va a estar vendiendo. Bueno, yo ya lo he dicho varias veces y lo repito acá, que una agencia online no es que vos le compras a una página. Hay toda una agencia de viajes atrás de esa página que hace todo un trabajo operativo. Lo que se reemplazó con esta página es, por ejemplo, despegar. Vos ves vuelos, paquetes, seguros de viaje, alquiler de coche, lo que quieras. Lo que está evitando esta agencia es el labor de venderte. Ahora se ven a través de un marketing online. Los agentes de viajes no van a desaparecer. ¿Por qué? Las agencias de viajes van a seguir existiendo y las agencias de viajes necesitan de personas que hagan un labor de operaciones. ¿Sí? Van a necesitar una persona que emita un pasaje, que lo reemita, que lo cambie, que si pasa algo esté ahí para asistir al pasajero. Además del turismo vacacional, hay muchísimos tipos de turismo en donde vas a necesitar a un agente de viajes. ¿Sí? Un agente de viajes no necesariamente se limita a emitir un pasaje. El labor de un agente de viajes, creo que eso en el futuro se va a valorar muchísimo, es que organice, que ayude a organizar un viaje desde una perspectiva de un experto. Bueno, los agentes de viajes, hay algunos que se especializan en destinos exóticos, hay otros que se especializan en, por ejemplo, solo caribes, solo cruceros, solo los honeymoon, las lunas de miel. Entonces, no nos limitemos solamente a decir que si yo tengo la página de despegar, el mundo para los agentes de viajes se acabó. No, hay muchísimo para hacer en turismo. Y si vos no utilizás ese servicio, eso no significa que la otra persona no lo necesita. Hay gente que quiere que haya una persona que lo asesore con los viajes. Hay gente que valora más su tiempo que estar buscando una tarifa durante dos semanas y conseguir una tarifa de 50 dólares más barata. Bien, ya que estamos haciendo futurología, voy a dar mi opinión sobre cómo veo a un futuro agente de viajes ideal. Sí, lo más probable es que los procesos se van a automatizar, pero no hay nada, pero absolutamente nada, como el contacto humano. Eso no lo vas a poder reemplazar nunca. Y ahí es en donde el agente de viajes entra en juego. Es la calidad del servicio y la rapidez. Porque hoy en día tenemos bots, chats de bots, tenemos bots que te responden, que te llaman, que te escriben, que te notifican. Pero muchas veces yo me he encontrado en situaciones, no con turismo, pero en otros servicios, de que hablando con estos bots, robots, chatbots, etc., de que no logran resolver mi inquietud. Yo sí o sí termino hablando con una persona. Bueno, un agente de viajes en donde va a estar ganando en esta batalla, entre comillas, de tecnología, es esa rapidez de respuesta, es esa calidad de servicio, es ir y resolver de persona a persona, ¿sí? Utilizando todos los avances tecnológicos como herramientas para ese asesoramiento. Yo no estoy en contra de automatización de los sistemas, de los procedimientos. Al contrario, estoy súper feliz, nos están sacando muchísimo trabajo. Ahora, las cosas humanas, como tomar responsabilidades, es adquirir conocimientos, compartirlos, estar actualizado constantemente qué es lo que está pasando en la industria, qué hotel abrió, qué hotel se renovó, qué están ofreciendo. Ir y visitar esos lugares, viajar, y traer nuevas emociones, nuevas experiencias que pueden motivar al pasajero. Eso ningún robot lo va a poder hacer. Mi opinión final, como para ir cerrando este video, es que los agentes de viajes no van a desaparecer, se van a tener que reacomodar a esta nueva realidad, pero que se están reacomodando no solamente los agentes de viajes, sino todas las profesiones. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero escuchar sus opiniones acá abajo en los comentarios, póngalos. Yo los voy a estar leyendo con mucho placer y atención. Por favor, pónganme un buen dedito arriba. Si les gustó este video, compártanlo con los viajeros. Nos vemos en mi próximo video. Chau, chau.